Música Clame con amargura en la angustia del alma Astiado de la vida, cansado regresé Dios mío no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, esta vida me será bien Por eso vengo a ti, perdóname Perdóname, se encuentra mi pecado Y puedo yo saber, que tú me has perdonado Música Clame con amargura en la angustia del alma Música Perdóname, esta vida me será bien Por eso vengo a ti, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, se encuentra mi pecado Música Y puedo yo saber, también puedo entender Que tú me has perdonado Música Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Sepulga mi espetáculo Y no debo saber, no debo entender Que no me has perdonado